¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Un harto ánimo para comenzar la noche. Bienvenidos a un capítulo más de Reines de la Noche 6, aquí en Celo de Conex. Obviamente todo esto pueden ver a través de la guardera de un canal para ver a mí. Oye, que me veo, deja colaborar y la mano necesita prender el foto. Me veo prestes. Oye, chiquillos, no podemos iniciar, por supuesto, un nuevo capítulo sin saludar a nuestros auspiciadores. Así que vamos con el primero de ellos que siempre está presente en nuestro proyecto. ¡Saludamos a Maco Succi! ¡Suscríbete! Para los más perversos tenemos a Tienda Sweet Shop Chile. También, si hace parte de nuestros proyectos, saludamos a Tano Sandwich. Uno de los últimos en unirse, saludamos perdiendo en la peluquería Cuarto Sein. Por supuesto, saludamos con un caluroso aplauso a Arcángel Disco Red. Y obviamente los saludamos a ellos. Quienes no jurídicamente terminamos el año para realizar este real. Y saludamos al nuevo acero. Disco Red. Ya, chiquillos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ustedes se preguntarán por qué salió la animadora directamente y no en tales chiquillas. Bueno, nosotros hoy tenemos temática duelos. Ella tendrá que enfrentarse entre todas ellas para ver quién permanece en competencia y quién se va salvando después de los shows. Antes de comenzar, saludamos realmente también a la inmune de la semana. José Panay, que ya está por ahí de Civil, que ya se está preparando para la siguiente temática. Por lo tanto, en el camarín nos quedan seis participantes. Lo bueno es que ya se formaron recién en un sorteo. Estábamos todos presentes, chiquillos, para que después nos hagan preguntas, nos hicimos bien cositas. Estábamos todos presentes en el duendo que se hizo, o sea, en el sorteo, perdón. Que se hizo en el camarín, las chiquillas viajan ordenaditas para comenzar esta noche. Y el primer duelo, Reina de la Noche. Hoy, el tercero discotec, comienza así. Hoy, el tercero discotec, comienza así. Hoy, el tercero discotec, comienza así. Hoy, el tercero discotec. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto ¡No, no, no! 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 Vido a la esperanza y veo las manos en un pie De tu amor en mi ser, de mi dolor Vuelvo sin cadiz y me lleno de rumbo De tu amor en mi ser, de mi dolor Vuelvo sin cadiz y me lleno de rumbo Vuelvo sin que me ofreciste su herida espinas Nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida Y yo te guardí 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 Que estaban fuertes los aplausos para Analia Castiglanco. Que estaban fuertes los aplausos para Mardita Nicol. Que estaban fuertes los aplausos para Analia Castiglanco. Que estaban fuertes los aplausos para Analia Castiglanco. Me carga esta parte cuando me dicen que es difícil. ¡Analia! ¡Analia! Gracias, señores chiquillos, por favor. ¡Chiquillos, abrazos, abrazos, abrazos! ¡Claro! 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 Por favor, para encontrar la resolución a esto, señor director. ¡Las dos primeras para afuera! Por favor, respetame con las artistas, chiquillos. ¡Hagámoslo claro! Que se sientan los aplausos. ¡Ya! ¡Vamos a hacerlo de la siguiente manera! ¡Quiero solo aplausos! ¡Esto lo hemos hecho en otras ocasiones! ¡Por favor! ¡Sin gritar! ¡No! ¡Solo palmes! ¡Por favor! Enrique, esto va a notar bien clarito para el resultado. ¡Aplausos! ¡Y solo aplausos para Maldita Nicol! ¡Claro! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Y solamente aplausos para Analia Castilla Blanco! ¡Bravo! 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 ¡Chiquillos, por favor! ¡Bravo! Nos dejamos la tranquilidad por favor, silencio. Si les dices un aplauso para que dicen bravo. Que dura, señor director por favor. Última vez, si no nos vamos a los votos de Puerto. Ok. Por favor chiquillos, para que esto sea claro, por favor, no evitan sonidos con la voz. Solo aplausos. Está tan tan bonaz que no entienden las indicaciones. ¡Bravo! 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 Por favor, silencio chiquillos porque si no esto no va a resultar. ¡Como la voz! Aplausos y solo aplausos para Maldita Nicol. Déjame reírte tú. Aplausos y solo aplausos para Analia Cotiblanco. ¡Bravo! 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 Lamentablemente este es un duelo y una de dos tiene que quedar fuera que este duelo. ¡Vamos allí! Señor director, ¿vamos a los votos de Puerto entonces? Vamos a los votos de Puerto. ¡Perfecto! ¡Bravo! 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 Que no tuvo más votos en Puerto esta noche es Maldita, Nicol! La reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Se maquilla toda su alma Tenta con ambas y cura que soledad Y su fuerza y valentía cada día Me hacen sentir el orgullo de estar como Quiero ser Fuerza y valentía cada día Una historia con una mía jamás podría ser contada El mundo al que pertenezco está escurrido El mundo al que pertenezco está escurrido El mundo al que pertenezco está escurrido Una caceta de la noche Una caceta de la noche ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos a Analia Cati Blanco, Alexandra Allen y Irina Diborch. Quien se salva por votos online y continúa una semana más en conferencia aquí en Rey de la Noche es la señorita Irina Diborch. Irina Diborch fue el voto online de ustedes tres, es sumamente importante chiquillos que ustedes voten por sus favoritas tanto en internet como en la puerta, que se va a tirar a duelo de eliminación. El mixing por la permanencia aquí en Reinos de la Noche comienza así. ¡Gracias! 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 ¡Analia Cati Blanco! ¡Analia Cati Blanco continuó una semana más en competencia! ¡Felicidades! Irina Diborch, Alexandra Allen. ¡Felicidades por tu desempeño! ¡Esperamos verte nuevamente en otro proyecto de Canal 4A! ¡Gracias! Y chiquillos no se olviden que ya tenemos fecha para la gran final. Esto fue Reinos de la Noche y nos vemos el próximo video. ¡Chao, chao!